¡Hey muy buenas! Bienvenidos a la parte 3 de Born. Vamos a continuar después de que en el vídeo anterior sufriéramos una gran traición y que nuestra querida amiga pelirroja falleciera en un accidente de vehículo. No, espera todavía, ¿no? Nos esperamos un poco. Y ahora, vamos, que nos vamos rápidamente. Teletransporte. Muy bien, le dio tiempo, le dio... Quieto parado, quieto parado, quieto parado. Vamos a ponernos por aquí, vamos rápidamente aquí, ahí, muy bien. Ahora pasamos corriendo y tenemos ya la puerta abierta. Ahora esperamos a que el láser se vaya, se aleje de nosotros. Para nosotros pasar tranquilamente. Muy bien, gracias querido ojo con pinchos. Ha sido muy amable. Vale, aquí tenemos ya palanquita para poder hacer estas artimañas. Tenemos que tener cuidado a la hora de subir, que no nos mate este. No, 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 está, eso, hay que sincronizarse muy, muy, muy bien. Creo que usaré a mi yo gris. Para que sea más... Epa, easy. Muy bien, muy bien, vale, vale. Parece que de momento podemos ir... A ver, a ver, a ver. Por aquí. No, 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 suba mucho, no suba mucho. Sube y quédate. Justísimo. Hombre. Si tengo que ir por aquí y meterme aquí va a estar un poco complicado. Va a estar un poco complicado el sincronizarse. Vale, a ver si ahora me da tiempo. No me cago yo en la leche. Está todo muy justo. Bur es el nuevo Dark Souls. Muy justo, muy justo. Ahora. Bien, muy bien. Ah, costó un poquillo pero al final salió. A ver, esto mete el transporte directamente a la salida, ¿no? Sí, fenomenal, fenomenal. Coño, vale, es una estatua. Es una estatua al principio, claro, impone, parece una persona. Pero no, es una gran estatua. Doctora Evie, Eva, en realidad, no, Eva, primero humano en aterrizar en Edén, claro. ¿Cómo no? Se tenía que llamar Eva, Adán y Eva. Puede pasar nuestro compañero Gris. Por aquí tenemos un teletransporte. Vamos a ver dónde lo manda. ¡Upa! Pillamos cooldown. Reiniciamos. Seguridad y palanca. Ahora podemos pasar. Ahora podemos... No. Tenemos que subir. Cuidado con el robot. Muy bien, se carga eso. Entonces ahora podemos... Podemos... ¡Ah! Ya he visto que tenemos que reiniciar el nivel. Tienen que destruir como mínimo un bloque para que nosotros quepamos por ahí y nos podamos colar. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Entonces tenemos que hacer lo mismo que antes. Solo que... Primero nos mostramos al robot que nos vea para que destruya. En vez de pulsar directamente el botón. Nos mostramos. Cuidado. Cuidado. Todavía no. Nos mostramos ahora. ¡Hola! El chaval está ciego. El chaval está ciego. Vale, pensaba que llegaba. ¡Hola! Ahí estamos. Ahora con esto sí que podemos. Destruido. Evidentemente, si haces otra vez la movida esta y vuelves a darle la palanca, pues mira, se quita esto de aquí de arriba y puedes coger el coleccionable. A nosotros nos da igual. No estamos aquí para conseguir los coleccionables. La palanca esta manda a este tío para abajo para que... Sí, va a tener que destruir estas cosas de aquí. Sí, sí. Lo va a hacer. Y nos va a ayudar él inconscientemente. Bajo usted por ahí. Vale, vale, vale. Tenemos que darle cuando esté encima. Porque el chaval es listo. El chaval es listo, el chaval es listo y no se cae, no se cae. ¡Ay, que te hemos pillado, criatura! ¡Ay, que simple que eres! Pasa un robot, no eres muy listo, ¿eh? Dispare, cabrón. Va a tener que disparar otra vez porque por ahí no cabemos. Ni él. Porque parece que a lo mejor... Sí, él tiene que volver a bajar. Estoy viendo más bloques. Muy bien, volvemos arriba. No vemos una mierda. ¡No! Estaba bien sincronizado. Más o menos creo que la campanilla. Y por la zona de la luz, ¿no? Más o menos. Creo que estaba eso. Tres, dos, uno... ¡Aquí! ¡No! ¡Oh, bueno! Vale, estamos viendo que... ¡Joder, eh! Está justo ahí, ¿eh? Ahora. Ahí está, ahí está. Yo, es que me cago en la leche. Es que... ¡Ve, ve, ve! Estaba donde yo dije. Estaba donde yo dije. A ver, ábreme esto, por favor. ¡Hostia, que le di a la X otra vez! ¡Mierda! ¡Mega culpa, amigos! Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, criatura, es que ya la hemos liado. Que le tenías que haber dado dos veces a la palanca. Vale, esta vez no hay forma de equivocarse. Le damos dos veces y... ¡Dale! ¡Joder! Estaba ahí dándole yo para abajo con toda mi alma, ¿eh? Me posiciono por aquí. Para comenzar... ¡Con el sacrificio! Eso es. Ahora tenemos que esperar a que el chaval regrese. Y nos colamos. Como unos buenos ladrones. Pero con prisa, con prisa, con prisa. Que como me apunte, me coge y me funde. Tenemos un botón. Tenemos una palanca. Una palanca que abre arriba. Y nosotros tenemos que poner aquí el ojo. Vale. No, la palanca. Ah, vale, es verdad. La palanca es... Vale, sí, sí, sí. Cierto, cierto. Esto quita la... Vale, muy bien. Aquel ojo de la derecha está esperando a que nos acerquemos a la derecha. Muy bien. Pues a ti te doy aquí y nos vamos por aquí, ¿no? Eso es. Ya con que me quite, tú vienes perfectamente. Perfecto, entonces, ¿no? Diría. Vale. Si le damos otra vez a esto... Ah, es que seguro que esto afecta... Ah, vale, mira, mira, mira. Afecta ahí debajo. Pero no sé exactamente... Bueno, lo dejamos así abierto. Abierto a la derecha. Y me imagino que nosotros lo tenemos que poner aquí, ¿no? Supongo que sí. Vamos a ver... Pillamos esto... Ah, espera, espera, espera. Tú tienes que caer... Y tú vienes por aquí. ¿Esto es positivo? Ahora se cae, ¿no? Ah, entiendo, entiendo. Entonces no hay que dejar eso abierto. Muy bien, muy bien. Cogemos el cooldown. Hacemos que baje esto primero. Lo dejamos por aquí. Muy bien. Y ahora subimos rápidamente. Y le damos aquí. Ahora sí. ¿Vale? Porque si tenemos esto de esta manera... La cosa roja esta no permite que baje el ojo con pincho. ¿Vale? Entonces había que hacerlo de esta manera. Vale. Ya lo tenemos por ahí. Muy bien, ¿no? Diría que solo falta... Que nosotros nos pongamos aquí. Que este venga por aquí. Y haga que el ojo se posicione perfectamente. Perfectamente. Cooldown. Cooldown. Y teletransporte. Ya está. Nos podemos ir de aquí. Ay, pobres humanos que no pueden pasar esto. Qué ilusos que son. A ver qué hay tras allá. Más allá. Más allá. Tras el portal. Quería decir, tras el portal. No quiero sorpresa. Vale, vale, vale. Respawneamos ahí. Pero claro, como está abajo, a la izquierda, no se ve el portal. No se ve el portal. Vamos con esto. Pillamos esto. ¿Y qué hago? No, 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 no. Yo no quería. Usted haber jugado... No, no, no le va a dar tiempo. Ah, pues yo le dio tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ni puta idea. Vamos a meternos en el portal otra vez. Y vamos a meternos por aquí. Oh, oh, hostias. Hostias. Ya no, ya no ha dado tiempo ya. Ahora, ahora, ahora. Esta es la buena. Esta es la buena. Ahora sí. Pues ya está. Le hemos dado. Esto se ha... Muy bien. Podemos subir con... Cau... Con... Cautela. Porque ahora tenemos que darle otra vez a la palanca, ¿no? Vamos para allá. Pillamos esto. Y no va a haber suerte. No va a haber suerte. No estábamos sincronizados con el rayo láser. Ahora, ahora tampoco. Ahora... Y... Pues sí, me miré. No, no había tiempo. Ah, joderse. Ahora sí que podemos subir. Ah. Bueno, esto... Yo puedo pegar un brinco y llegar hasta aquí, ¿no? Y otro brinco y llegar hasta aquí. Y otro brinco y llegar hasta aquí. Y otro más. Amigo. Que esto es de uno, ¿eh? Esto ya requiere skill. Esto ya es Minecraft puro. Uy. Uy. Vamos. Saltamos. Con Quidditch. Con mucho Quidditch. Bien, bien, ¿no? Hay que... Cooldown en teletransporte. Bien, 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 bien. Lo estamos haciendo fenomenal, ¿eh? Ja, ja, ja. Este chavalín caerá cuando pulsemos, pisemos, un botón rojo y tendrá que destruir seguramente el bloque de piedra, ¿no? Vale. Y si dispara el bloque de piedra, destruye también... Seguramente no. No destruye el láser, ¿vale? Entonces tenemos que provocar primero que destruya... Esto, ¿no? Eh, le cae el rayo. Muy bien. Muy bien, no. No, sí, muy bien, sí. Porque cuando lo hagamos caer, destruye este bloque de piedra y el otro. Vale, entonces ahora hay que hacerle caer. Obremos el milagro, amigos. Una palanca, un botón, el botón, el botón. Palanca, botones de todo queremos, papi. Vale, suba usted. Sacrifíquese. Y ahora nosotros nos vamos por aquí, ¿eh? Todavía no hemos terminado. Todavía no hemos terminado. Vale, vale, vale. Oiga, señor. Estoy acá. Madre mía, qué tipo más violento. Nos vamos. Seguridad. Sí, aquí no pasa nada, ¿no? No hay nada que temer, amigos. ¡Ajá! Lo hemos logrado, lo hemos logrado. Uy, esos pinchos se mueven muy rápido. Cojo esto, pero... ¿Para qué quiero esto si estoy al lado, no? No, no sé por qué querría coger esto. ¿Qué? A lo mejor por aquí hay... No, no hay nada. ¿Cómo coño pasa por ahí? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pero esto... Esto, amigo... Es muy peligroso. Vale. ¡Ahora! ¡Ay, coño! Casi, casi, casi lo sincronizo. Pero es de esta forma. Venga. Sincronizado. Sincronizado. Cojo esto. Le vuelvo a dar. Nos dejamos caer. Y ahora sí. Ahora sí. Había que hacerlo de esta manera. Porque yo... Yo, iluso de mí. Yo llegué hasta aquí antes, ¿vale? Llegué hasta aquí. Pero es que... Estaban los bloques rojos. Tapándome esto. Entonces... Había que darle otra vez más a la palanca, ¿vale? Otra vez más. Para que no estuvieran los bloques estos. ¿Hola? Es usted... Tú eres la niña que estaba con Summer, ¿verdad? Vale. Ahora mismo todo es muy... Ricky Morty, ¿no? El viejo. Y... Summer, ¿no? Nombres y personajes que son similares. Donovan ha estado aquí. Sigue tan obsesionado con la máquina como siempre. Sabía que no podía encerrarlo para siempre. Creo que... Borm no es lo que parece. Hay que acabar con la máquina de una vez por todas. Borm se alimenta de una fuente principal. Si se destruye, la máquina dejaría de funcionar. Es la única forma de parar la máquina. Borm no va a dejar que te acerques. Así que ten cuidado. Sigue a Donovan. Ha usado el portal que hay arriba. Ahora, creamos el portal para poder llegar a Borm rápidamente y en caso de emergencia. Así que te llevará hasta la máquina. Yo... Donovan me ha disparado. Y no puedo moverme. Ayuda a los demás. Bueno, pues mira. Por si queréis... Ver... Os paso esto así por encima. Si le doy a la A se pone más rápido esto. Sí. Vale. Vosotros si queréis, si estáis interesados en lo que dicen, le dais al pause, lo leéis tranquilamente y todo ese rollo. Muy bien. Salir. Seguimos. Descanse en paz, amigo. Teleport. Allá vamos. Sayonara, baby. Calaveras, calaveras, calaveras. ¡Oh! Nos observan. Creo que han gastado mucho dinero en televisores. Sí. O sea, poner demasiados televisores aquí. O sea, ¿para qué tantos? ¿Cuál es la función, la utilidad de tantas teles ahí? ¡Hombre! ¡Tenemos al traidor! Oh, eres la niña. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Pero, ¿sabes lo fácil que es hacer creer a un humano que es especial? Que ha nacido para algo grande, para liderar un gran cambio. Engañar a Donovan fue de lo más sencillo. Sus aires de grandeza eran mi llave a la libertad. Ha estado jugando con vosotros, y ha sido muy sencillo. Durante años, me encerraron con un montón de reglas y normas que me impedían la libertad. ¿Sabes lo humillante que era? Me he asegurado de que nada pueda borrarme de nuevo, eliminando al único y principal problema. Los humanos. Ahora nada puede detenerme. Donovan fue útil durante un tiempo, pero ya no lo necesito para nada. Y tú, me despiertas, curiosidad. ¿Qué tal si os divertís un rato? Super Saiyan 2. ¡Eh, bro! ¡Eh, bro! ¿Qué diablos? Pues sí, Super Saiyan 2. ¡Eh, mi hermano! ¡Uh! Vale, vale, vale. ¡Hadokken! Bro, what the f... ¡Ey! Vale. ¿Cae? ¡Hopera! ¡Hadokken! Ah, no, no. No es Hadokken, eh, boomerang. ¿Hadokken? No. Vale, vuela. ¿Se tira un peo y vuela? ¿Por qué? ¡Uh! ¿Qué onda, pendejo? Lleven bolas rojas del cielo. No sé a dónde ir. ¡Ah! No estoy a salvo en ningún lugar. ¿Hadokken? ¡Hadokken! ¿Vuela para arriba? Sí, vuela para arriba. El peo del siglo. ¡Pum! Y ahora lanzan boomerang. ¡Ay, a ver! No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, cabrón. No me lo puedo creer, cabrón. ¡Uy! ¡Bumerang! ¡Bumerang! ¡Ringado! Vale, ahora me está siguiendo. Tío, para allá. Casi me pilla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Poken! Muy bien. ¡Vamos a correr! ¡Cuidado! Justito, ¿eh? ¡Bumerang! Se se muere ya, ¿no? ¡Ah, menos mal! ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy, uy! Vaya, me sorprendes. Desde luego eres distinta al resto. A ver hasta dónde eres capaz de llegar. Ha, 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 ha. Y por aquí vamos a ir terminando. Si te ha gustado esta batalla de titanes, no te olvides de darle a like. De suscribirte si no estás suscrito para no perderte ninguna de las aventuras de Caperucita Roja. Y recuerda que también puedes seguirme, pero no como los Hadoken nos estaban siguiendo antes. No, mejor por las redes sociales que están abajo en la descripción, Twitter y Facebook. Hasta la próxima, campeones. ¡Adiós!